Y vuelve el sentimiento tricolor, el seleccionado nacional de fútbol enfrentará dos partidos amistosos internacionales frente a España y frente a Camerún y así se preparan para afrontar estos partidos. La selección colombiana de fútbol se prepara para los partidos amistosos internacionales que tendrá el próximo 7 de junio contra España y el 13 de junio contra Camerún. Varias sorpresas incluyó el técnico José Pekerman en los 24 jugadores llamados. Por ejemplo, se destaca el regreso de Giovanni Moreno, jugador que actúa en el fútbol chino, después de cinco años sin ser tenido en cuenta. Asimismo, Teófilo Gutiérrez vuelve a la selección y José Izquierdo es convocado por primera vez. También se destaca la continuidad del lateral izquierdo Pablo Armero y el regreso de Radamel Falcao García. Tras perderse los últimos juegos de eliminatorias por lesiones. De la liga local solo fueron llamados Abel Aguilar y Camilo Vargas, del Deportivo Cali. Del Atlético Nacional no fue convocado ningún jugador. De esta manera los convocados son los siguientes. Dolores, Arqueros, David Ospina y Camilo Vargas. Defensas, Cristian Zapata, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Estefan Medina, Oscar Murillo, Fran Fabra y Jerry Mina. Volantes, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Daniel Torres, Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Abel Aguilar y Giovanni Moreno. Delanteros, Radamel Falcao García, Carlos Baca, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja y José Izquierdo.